Para algunos las clásicas flores, para otros un me gusta basta para conquistar. Cada vez es más común utilizar aplicaciones móviles de citas. Creo que en estas alturas todos los que somos solteros por estas épocas las hemos usado. Y pues sí, lo interesante que tienen es que se encuentra de todo. Para muchos las aplicaciones móviles de citas constituyen un peligro. Sin embargo, estas plataformas funcionan con reglamentos estrictos para que las personas se sientan seguras. En la vida digital estás más protegido porque hay una pantalla entre tú y la otra persona. Y tienes muchas formas para intentar descifrar con quién hablas. De hecho, y aunque para muchos sea inimaginable, hay miles de usuarios que han encontrado el amor en estas aplicaciones. Karen vivía en Bogotá. Se iba a estudiar un máster a Madrid y a través de una aplicación de citas conoció a Pablo. Todo como que empezó a coger forma y él me dijo, pues si tú vas a Madrid y yo voy para Madrid, ¿por qué no intentamos? Y duramos tres meses de lejos como de novios. Yo tenía una habitación, como iba de estudiante tenía como mi plan armado. Y bueno, todo se desarmó y finalmente terminé viviendo donde mis suegros como dos meses hasta que conseguimos algo donde vivir. Y bueno, a los dos meses nos fuimos a vivir juntos y llevamos dos años viviendo en Madrid. Y aunque algunos crean que las aplicaciones solo son usadas por jóvenes, cada vez son más los adultos que se dejan seducir por sus beneficios. Al principio, más bien impulsada por alguien que puede ser mi hija y que me inscribió y todo, yo puse un perfil muy definido de que quería una pareja. En ese sentido, me escribió Miguel, que es mi pareja actual. En muy poco tiempo formalizamos de cierta manera el pretender algo más que una amistad. En principio se creía que las aplicaciones de citas únicamente servían para encontrar pareja. Sin embargo, cada vez es más común hacer amigos, lograr encuentros casuales e incluso realizar contactos profesionales.